Como dicen los economistas, aunque yo no lo sea, que el tomar prestado no es malo. Siempre y cuando la calidad del gasto vaya a ser buena. O sea, que tú tomar el dinero para prestado, para hacer unas buenas inversiones, que retorne. Pero en el caso de ahora, es el presidente que más ha endeudado el país en poco tiempo. Y cuando tú buscas y vas a ver en dónde se ha invertido el dinero, ve que las inversiones están por el suelo. Y cuando se investiga bien, incluso aquí se ha tomado dinero para tenerlo guardado. Que eso es, en mi campo le llamaban el negocio del capa perro. Que cobraba tres pesos para escapar el perro, pero daba cinco para que se lo amarren. Entonces, el gobierno ha tomado un dinero prestado a un interés para ponerlo en el banco, donde le van a pagar un interés menor. Porque no han tenido la capacidad de ese dinero a agarrar e invertirlo en obra de infraestructura, que vayan a traer beneficio al país. Ya sea por los empleos y a largo plazo también. Entonces, pero no es desde ahora. Ahora la comisión, o sea, se nos retiramos de la comisión. Pero hace mucho que nosotros no estamos aprobando préstamos. Ellos tienen en agenda, en la comisión de hacienda había más de mil millones de dólares. Pero en agenda, en agenda, en el pleno, hay más de 600 millones de dólares en agenda que no lo han podido aprobar. Porque gracias a Dios, ellos no han podido formar el quórum ellos. Porque ellos tienen su mayoría. Si ellos convocan todos sus legisladores, tienen la mayoría para aprobar los préstamos. Porque los préstamos solamente se aprueban con mayoría simple.